Lamentablemente se hizo lo que tenía que hacer, mi hermano. ¿Pero cómo quisiste lo que tenías que hacer? No quería y no justifica lo que hice. Claro que no hay justificación ninguna de hacer lo que hice, pero hice lo que tenía que hacer, mi hermano, y no me arrepiento. Lamentablemente se hizo lo que tenía que hacer, mi hermano. ¿Pero cómo quisiste lo que tenías que hacer? No quería y no justifica lo que hice. Claro que no hay justificación ninguna de hacer lo que hice, pero hice lo que tenía que hacer, mi hermano, y no me arrepiento. Gracias por ver el video.